La exprocuradora Jenny Vilcatoma ha dicho que de acuerdo a declaración de el señor César Álvarez y otra persona más, usted visitó este local que se conocía como La Centralita. ¿Es cierto eso? Eso es totalmente falso. Y yo les pido a ustedes que en una democracia no la debilitemos. El presidente de la República es el jefe de Estado, la máxima autoría, les guste o no les guste, a la oposición, a los que votaron o no votaron. Pero no tratemos de arrastrar la investidura del presidente de la República. Que al margen que sea yo, puede ser mañana otra persona, cualquier persona, y que estemos tratando de meterlo en líos de naturaleza pequeña, en muchos casos subalternos, en muchos casos tratando de buscar teorías de conspiración, y eso no ayuda a nada. Ya hemos visto cómo en el caso López Meneses, tratan de meter a la casa de gobierno al presidente de la República y se olvidan de hacer una investigación que busque la verdad. Ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es, mirá la verdad, el único que se está beneficiando, los únicos que se están beneficiando en el caso Centralita, con todo este ruido político, en plena conferencia mundial de cambio climático, son los que tienen que realmente enfrentar a la justicia todas estas ajustaciones que se han hecho. Pero da la impresión que nos hemos olvidado de buscar la verdad y estamos buscando cómo adaptamos al país a las teorías conspirativas que cada uno puede sacar. Yo considero que las procuradurías en general se crean para ejercer como abogados la defensa del Estado, ya que un ministro no puede dedicarse a defender el Estado en tantos juicios que hay. Por eso se contratan abogados. Pero no podemos confundir la defensa del Estado con la defensa de nuestras elucubraciones, inspiraciones, imaginaciones o teorías que podamos armar con todo el respeto que se merecen. No podemos nosotros mezclar las dos cosas. Una cosa es la defensa del Estado. Y el primer ciudadano que defiende el Estado soy yo, como presidente de la República, y de ahí yo derivo en los ministros de Estado como acto de confianza y que respaldo a todos mis ministros, por cierto, la defensa del Estado. Los ministros contratan a diversos abogados con cargos de confianza, esos no pasan por concurso, son cargos de confianza. Y si mi abogado, y si yo no le tengo confianza a mi abogado, tengo todo el derecho del mundo de separarlo. Tengo todo el derecho del mundo de preguntarle a mi abogado cuál es la estrategia. Tengo todo el derecho del mundo como ministro de decirle a mi abogado, miren, la estrategia es esta, porque yo respondo al presidente de la República cómo tenemos que defender el Estado. Y el único que tiene el respaldo del pueblo peruano para ejercer este cargo soy yo, como presidente de la República. El resto simplemente son encadenamientos de cargos de confianza. Entonces yo les pido, por favor, no quiero... Perdón, perdón, por favor, déjeme terminar. No quiero yo interferir como otras personas. Le falta el respeto a las investigaciones que se vienen haciendo y divulgan estrategias, divulgan temas de expedientes. No les interesa nada, pisotean los casos. Por eso digo, aquí, en todo este tema, los que se están beneficiando son los verdaderos culpables que están probados, que han desfalcado las arcas de un gobierno regional son los que tienen que responder a la justicia. Por todas esas denuncias que han hecho ustedes, gracias a la colaboración de los medios de comunicación, hoy día vamos a recoger una serie de casos que tienen que ser aclarados y hay órdenes de captura que estamos realizando. Acá nadie tiene corona y esperemos cuanto antes que lo capturen a este señor y que él responda a la justicia por sus actos. Pero pintar o plantear de allí que hay una teoría conspirativa, una protección indebida, en eso no entramos nosotros. Por favor, quiero recordarles que nosotros, quiero recordarles, por favor, quiero recordarles, por favor, que nosotros fuimos lo que a través de los consejos de Estado hemos enfrentado la corrupción en los gobiernos regionales y gracias a este esfuerzo, por primera vez desde la historia de los gobiernos regionales, han habido importantes capturas, importantes acciones contra la corrupción en los gobiernos regionales que han permitido la caída de seis gobiernos regionales. Somos nosotros el gobierno que se ha enfrentado a esta corrupción. Por lo tanto, yo les pido encarecidamente que tratemos con responsabilidad este tema, que respetemos los cargos como la de la presidencia de la República y que no nos dejen distraer a aquellos operadores que quieren hacer que los verdaderos culpables no enfrenten a la justicia. Eso lo tiene que decir el Poder Judicial. La democracia no puede ser tan débil que porque una persona dice cualquier cosa sin pruebas, se crea todo un caos. Por favor, necesitamos nosotros trabajar y que la moción de censura del ministro Fidel lo presenta. Vuelvo a repetir, el gobierno está firme, respaldamos a todo nuestro gabinete, a todos nuestros ministros. Tenemos la convicción de que lo que hemos hecho es justicia. Tenemos la convicción de lo que hacen los ministros es en apego a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Creemos nosotros que debemos defender la democracia que nos ha costado recuperarla y no ponerla en vilo, no ponerla en riesgo por intereses subalternos o campañas preelectorales. Muchas gracias.